Informar a toda la población, como siempre hemos mencionado, el gobierno municipal ha preparado centro de aislamiento o albergue. Tenemos en funcionamiento el Ana Medina, tenemos el San Isidro, tenemos uno en el Plan 3000, también Ciudad de la Alegría y tenemos el Palmar. Son centros que tienen todas las condiciones. Esta sede fue prestada por la comunidad cristiana. El gobierno municipal está haciendo el pago de los servicios, el mantenimiento, el pago de los caseros y además hemos traído el equipamiento. Cuenta con todas las instalaciones, tenemos un bloque de habitaciones cómodas, habitaciones dobles con baño privado, además tenemos salones, tenemos cocina, tenemos comedor, tenemos cabaña, tenemos área de recreación para que las personas que estén acá puedan hacer también actividades recreacionales, religiosas también se pueden hacer. Entonces, todos nuestros albergues tienen las mismas condiciones. Tienen espacios abiertos, espacios cubiertos, los sanitarios es muy importante. Entonces, el gobierno municipal ha pensado en cada detalle desde el día uno. Son 711 camas que tenemos habilitadas para este tipo de albergues y hoy vamos a dar esta función. El propósito justamente no era para traer a estos jóvenes porque ellos no debieron, eso hay que poner muy en claro, que no deben pasar estas situaciones, pero tenemos la respuesta inmediata para poder aislar a esas personas. ¡Gracias!